Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no Veo un fantasma, corran Veo un fantasma Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no Veo un zombi, corran Veo un zombi Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro Veo un vampiro, corran Veo un vampiro, corran Veo un vampiro, jajajajajaja Es Halloween ya, ni un alma hay Escucho pasos. ¿Quién se acerca? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvame! ¡Veo una bruja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Je, je, je! Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambio ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya, la luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá Gracias por ver el video ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ja, ja, ja, ja! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Halloween ya! Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! Es hora de volver a casa ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo Halloween! Cuatro malas brujas Cuatro malas brujas Míralas volar Míralas volar A volar A volar A volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas Son tres fantasmas Óyelo soplar Óyelo soplar Son tres fantasmas Son tres fantasmas Dos gatos negros Dos gatos negros Dos gatos negros Míralos correr Míralos correr Míralos correr A correr A correr A correr A correr Dos gatos negros Un hombre lobo Un hombre lobo Un hombre lobo Escúchalo ahollar Escúchalo ahollar Un hombre lobo Un hombre lobo Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween Yankee Dudu Yankee Dudu Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuche el ritmo de la música y se avil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escuche el ritmo de la música y se avil con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Yankee Dudu Escuche el ritmo de la música y se avil con las chicas Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Yankee Dudu Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pie Miau, 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 entonces comeremos pie Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las posadas del granjero, después navegaron en bote ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar que comieron hasta sus pancitas llenar ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí ¿Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos? Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh el de río El gato, el perro y el ratón Música El queso y el ratón, el queso y el ratón Ay, oh, el derrio, el queso y el ratón El queso se queda solo, el queso se queda solo Ay, oh, el derrio, el queso se queda solo Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, 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 feliz! La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar No corras, juegas seguro Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves, que escuchas Es seguro, está despejado Camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves, que escuchas Es seguro, está despejado Camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro Que está despejado Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos hacia el otro lado Puedes ser seguro con tu mano en la mía Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Dos papas Papilla en la olla Papilla en la olla Siete Siete Una papa Dos papas Tres papas Cuatro Cinco papas Seis papas Seis papas Siete papas Tres papas Y un muy buen violín Tenía él No hay nadie Tan raro Que se pueda comparar Con el Ray Cole Y sus tres violinistas El viejo Ray Cole Era un alma feliz Un alma feliz Era él Pidió su pipe Pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín Tenía él No hay nadie Tan raro Que se pueda comparar Con el Ray Cole Y sus tres violinistas Conoces al señor de los panques De los panques De los panques De los panques Conoces al señor de los panques Que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los panques De los panques De los panques Si conozco al señor de los panques Que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques De los panques De los panques Conoces al señor de los panques De los panques Que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los panques Poli una muñeca enferma tenía y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma tenía Y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Mari tiene un corderito, corderito, corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti Pacientemente, pacientemente, pacientemente Pacientemente, pacientemente Espero pacientemente Hasta que María apareció Pequeña Volpit Pequeña Volpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja a las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Volpit Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no sabía cómo encontrarlas Pequeña Volpit Pequeña Volpit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Ve a sus ovejas ya en casa Pequeña Volpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y sí, volvieron Meneando sus colitas Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Jack se agil, jack se rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego jack salto sobre su cola Lanzo a jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack se agil, jack se rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego jack salto sobre su cola Lanzo a jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack salto en el mar de a destino Lanzo al aire Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto y un toro Si el carro y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo y un carro Si el caballo y el carro Se caen Seguirás siendo el niño Más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Hompty Dumpty Hompty Dumpty Se sentó en la pared Hompty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Hompty no pudieron Unirlo otra vez Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva los calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj 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 Del tinmarín de dopingüe Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Del tinmarín de dopingüe Jicoridoc Jicoridoc Vivo, vivo, don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, don't play mi joyón Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar ¿Quién la sacó? El pequeño niño tan travieso que lanzó una pobre gata, que lanzó una pobre gata, que lanzó un ratón y lo hizo daño